Y frente a ustedes que eso es lo que vale la pena. Muchas gracias. Toda mi vida y hasta más quisiera. Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera. Pero ves que al engañarme te engañas tú mismo. Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo. Quiero evitar que Dios te dé un castigo, mi bebé. Pues así lo has querido. Pues mira tú, cómo te rías y cómo fueras tú. Con la esperanza que yo he puesto en mí. Con todo lo que yo en ti creí. Eres lo mejor. Me diría la libre si tú vas a ser. El hombre aquel que siempre quise ver. Aunque en tu lado no me encuentro grave. Como tu mujer. Que al engañarme te engañas tú mismo. Que al engañarme te engañas tú mismo. Por esas cosas que tú haces conmigo. Por esas cosas que tú haces conmigo. Quiero evitar que Dios te dé un castigo. Y me iré. Y me iré. Pues así lo has querido. Pues mira tú, cómo te ríes conmigo. Eras tú con la esperanza que yo puesto en mí Por todo lo que yo en mí creí Es lo mejor de igual alibes si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ser Aunque a tu lado ya no quieras ser El hombre aquel que siempre quise ser El hombre aquel que siempre quise ser